¿Qué tal amigos de Guatefútbol? Es un enorme placer volver a estar con ustedes como cada viernes para poder compartir, para poder interactuar y por supuesto para seguir creciendo en esta gran familia de Guatefútbol. Hoy tenemos novedades importantes, hoy le damos la bienvenida a TV Globo que nos retransmite en internet y también por la red que aplica para Quetzaltenango en el canal 18. Estamos también por Maxi Cable y Mayacable para todo el departamento de Petén y también para Hualanzacapa. Así que le damos la bienvenida a usted que también tiene la oportunidad ahora de vernos por estas otras vías de comunicación. Doy la bienvenida también a mis compañeros. Luis Solares, ¿cómo te va? Qué gustazo, como siempre Luis, compartir contigo y con todo el staff de Guatefútbol.com le damos un saludo respetuoso a todos los usuarios y a quienes nos amplifican por las diferentes plataformas. Bienvenido Javier Pineda. ¿Qué tal compañeros? Es un gusto estar con ustedes, gracias seguidores por acompañarnos una vez más. Jonathan Tamayac, que está ya con espíritu navideño, bienvenido. Sí, así es ya con este espíritu navideño, pero bueno, qué gusto poder estar con ustedes y la más cordial bienvenida a los que se están conectando. Llegó el mes más bonito del año, dicen algunos por ahí, así que le doy la bienvenida también a nuestro director, doctor Carlos Muraiz. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Luis? Llegó el adviento y es por eso que estamos todos muy contentos. Ya se aproxima la Navidad. Así es que sean todos bienvenidos a este conversatorio de fútbol aquí en el portal del Fútbol Chapin. Antes de entrar en materia, lo queremos invitar para que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, para que también nos siga, nos comparta y por supuesto también interactúe con nosotros en este Guatefútbol Live. Así que vamos a entrar en materia, primer segmento y hablamos de Ramiro Roca y de los goleadores extranjeros que abundan en el fútbol guatemalteco en este torneo Apertura 2020, ya que pues nos damos cuenta que el dominio de ese rubro es única y exclusivamente de los foráneos. Doctor, ¿por qué los jugadores nacionales no destacan entre los máximos goleadores o entre los que más anotan en el fútbol guatemalteco? Hace algunos días lo mencionábamos, Luis. La primera condición para anotar un gol no es que tengas olfato, no es que estés entre el área, no es que te hagan buenos pases, no es que tengas buena suerte. No, no, no. La primera condición es estar dentro de la cancha. Y el problema es que los jugadores nacionales, sobre todo los que atacan, sobre todo los centros delanteros, están sentados en la banca o sentados en las gradas. Eso hace obviamente muy complicado que puedan destacar entre los goleadores. Si me permiten, voy a revisar en la tabla de goleadores del torneo actual. Entre los primeros diez solamente hay un guatemalteco. Les citamos, Ramiro Roca, que es el máximo anotador, es mexicano. El segundo, Carlos Camiano y Félix, es mexicano. El tercero, Omar López, que es del... Perdón, el tercer lugar es Federico Báez, que es de Malacateco, él es paraguayo. Luego está Omar López, de Zacachispas, que es mexicano. Lauro Ramón Casal, de Cobán, que es paraguayo. Agustín Herrera, de Comunicaciones, que es mexicano. Luego está César Alexis Canario, de San Arate, que es argentino. Israel Silva Matos, de Sousa, de Xelajú, que es brasileño. Noveno lugar, Óscar Santis, de Comunicaciones, guatemalteco. Noveno lugar. Y en el décimo está Josué Isaac Martínez, de Antigua, que es costarricense. Entre los diez primeros, solo un guatemalteco. Después del tico, de Antigua, aparece Wilber Pérez, pero quiero que tomen nota de lo siguiente. El máximo artillero, que es Ramiro Roca, ha jugado mil cuarenta y ocho minutos. Ha anotado una cantidad exorbitante de goles, son diecinueve. Pero digamos ya dentro de lo más normal, Carlos Camiani Félix de Iztapa, tiene once en mil doscientos y pico de minutos. Mientras que Óscar Santis, de Comunicaciones, tiene cuatrocientos sesenta y dos minutos. Es decir, la tercera parte de los goles, perdón, la tercera parte de los minutos que juega Camiani. Esto no es matemática, es fútbol. Esto no significa que si Santis hubiera jugado mil doscientos minutos, llevaría once goles. No, no se trata de eso. El asunto está en que cuando le comenzaron a dar oportunidad de juego, él comenzó a responder con goles. Y eso es lo que interesa. Pero si nos vamos al undécimo lugar, que es Wilber Pérez, de Xelajú, es otro centro delantero y que tiene cuatro tantos en el torneo, ha jugado solamente seiscientos cuarenta y nueve minutos. Eso explica lo que dije al principio. Si nuestros jugadores atacantes y nuestros jugadores centros delanteros y nuestros jugadores que pueden convertir goles se la pasan sentados en la banca o no son convocados, es imposible que puedan meter goles. No hay tiempo para hacerlo ahora, pero si revisamos equipo por equipo, ustedes te darán cuenta que los delanteros y especialmente los centros delanteros, los famosos nueves, son extranjeros. En la mayoría de equipos, por no decir en todos, por lo que el futbolista Chapín se la tiene que aguantar en la banca y cuando le dan algún minutito, tratar de aprovechar. Pero es muy complicado. Si un jugador no tiene el ritmo de competencia, no está partido a partido metido en el área, fajándose contra los defensas del equipo contrario y tratando de convertir, sino que solamente lo meten por ratitos. Es imposible. Entonces, la principal causa de lo que estamos viendo es que los jugadores chapines simplemente han sido marginados. Yo no diría porque los extranjeros sean demasiado buenos, sino que marginados por los propios entrenadores no creen en el producto nacional y optan por lo que viene de fuera. Y hace mucho tiempo de que esa dinámica se viene dando en los equipos, hablando no solo de los centros delanteros, hablamos también de defensores centrales y por ahí también hasta de porteros. Pero como el tema es justamente hablar de los goleadores, seguimos hablando de eso y le pregunto a Jonathan, ¿los ocho goles que tiene de ventaja le aseguran a Ramiro Roca el título de goleador del actual certamen? A ver, sí, tal como lo mencionas, Ramiro Roca tiene 19 anotaciones, lo sigue Carlos Camiani con 11 goles y a falta de dos jornadas prácticamente. Yo veo muy complicado que Camiani pueda anotar más de ocho goles y también complicado de que Ramiro no anote en estas dos jornadas. Eso sí, ya el Iztapa estará enfrentando a Choapa este fin de semana. No digo de que a Choapa pueda permitirles ciertas facilidades, pero nunca está de más que Camiani pueda anotar un triplete o un doblete. O sea, yo creo que las posibilidades de acercarse están por lo menos contra el deportivo a Choapa. Ahora bien, hay que también esperar de que Ramiro Roca seguramente va a continuar con esta racha goleadora y yo creo que ya es prácticamente inalcanzable que Camiani o que alguien más pueda alcanzar a Ramiro Roca en esta tabla de goleo. Seguramente va a conseguir ese título porque sí está bastante complicado. Javier, a Municipal le faltan dos partidos. ¿Podrá en esos dos partidos superar Ramiro Roca el récord de Rolando Fonseca? Basado en sus números no tendría que tener problemas. Primero vamos a ver, Ramiro Roca tiene 19 goles. Rolando Fonseca anotó 21 en ese torneo en el año 2000. Entonces, este domingo municipal va a Santa Lucía con su malguapa. Pero hay que ver algo, Ramiro Roca solamente ha anotado tres goles en condición de visita. Pero también hay que tomar en cuenta que se enfrenta a un equipo de Santa Lucía que no es de los mejores del campeonato, entonces podría aprovechar para recortar esa distancia. El domingo, cuando se cierre la fase de clasificación, va a enfrentar a Xelajú y Ramiro Roca en el Estadio del Trébol es donde se ha destapado con una gran cantidad de goles. Ha anotado 16 de los 19. Y pues todo parecería indicar que no tendría problemas para superar los 21 goles que hizo el Tico hace casi 20 años. Habría que decir algo, habría que decir algo. Estos son guarismos, son números puros. Y obviamente lo que vale es la cantidad. Pero si nos damos cuenta de la cantidad de partidos que se disputaban hace 20 años y los que se disputan ahora y sobre todo en este torneo, que es de solamente 16 jornadas, obviamente el récord de goles por partido ya está superado y por mucho por Ramiro Roca. En promedio. En promedio. Perdón, no te escuché. Antes eran 22 partidos en la fase de clasificación y habrá que agregarle, hoy con el tiempo podemos decir con solvencia, que en aquel entonces era el Comunicaciones Arrasador. Aquel Comunicaciones que era la base del tetracampeonato y que marcó un hito en el fútbol de Guatemala. Sin duda. Esperaremos a ver cómo le va a Roca buscando esos números y tener esa posibilidad. Así que, Luis, Roca le ha marcado 4 a Sanarate, le hizo 3 a Iztapa, le hizo 3 a Chuapa, también le marcó 3 a Antigua y ha hecho 14 goles en 4 partidos. Además, 5 partidos en los que únicamente anotó un gol y otros 5 partidos en los que simplemente se fue en blanco y únicamente 2 los ha conseguido de mi cita. ¿Qué nos dicen estos números? ¿Qué lectura le das a estos números de Roca? Bueno, es formidable la marca, ya lo advertía el doctor Murales. Pero yo te voy a decir algo muy importante, Luis. Cuando Ramiro Roca llegó a Municipal, tuve la oportunidad de conversar con el técnico Sebastián Bini. Y yo le decía a Bini que iba a ser difícil que un delantero como Ramiro Roca funcionara en Municipal y él me preguntaba por qué. Pues yo le decía a él que en Iztapa todo el equipo jugaba para él y es quizá lo que ha pasado con muchos goleadores, muchos jugadores delanteros que llegan a un equipo grande. Pues ahora creo que Bini y Municipal juega para Ramiro Roca, principalmente en condición de local, ya lo explicaba bien Javier. Así que yo creo que Municipal está basando su juego en ofensiva y tratando de hacer circuitos que terminen en dejar con opciones claras a Ramiro Roca. Claro está que en condición de locales, cuando Municipal ha tenido mayor la pelota y es cuando más fútbol genera el equipo escarlata y por eso la gran cuota goleadora. También hay que decir que sin que Municipal sea un equipo arrasador y sin demeritar los goles hechos por Ramiro Roca, creo que se ha topado con varios descalabros de equipos. El último, Iztapa, por decirlo muy responsablemente, dejó mucho que desear, Iztapa. Y en tiempos en los que hay apuestas deportivas a nivel internacional, en tiempos en los que el fútbol tiene que ser honesto, transparente, sin importar la forma en la que esté jugando un equipo, jamás debe bajar los brazos, jamás debe bajar los brazos un equipo profesional y en algún momento en el partido contra Iztapa nos dio la bicicletriz, nos dio el pensamiento que Iztapa había bajado los brazos y lo aprovechó muy bien Ramiro Roca. Así que yo creo que una de las cosas destacadas en este certamen es el show futbolístico y de goles que nos ha dado este delantero argentino. Sin duda, una razón más para estar pendiente de lo que será esta próxima jornada del fútbol guatemalteco y que tendrá, pues, entre ellas, no sé si el Morbo, pero sí el interés de estar pendientes de lo que haga Ramiro Roca con sus goles. Pero es importante recalcar lo que mencionabas en el enunciado, anotarle cuatro goles a San Arate, cuatro goles a Iztapa, tres goles a Choapa, tres goles a Antigua, los cuatro partidos jugando como local. En cuatro partidos, catorce goles jugando en el trébol. Eso no es normal. Esos números, si revisamos, no los tiene ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni nadie. Es decir, que partido tras partido se despachen con tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro. Eso no lo hace nadie. Entonces, aquí se conjuga. Por un lado, que Municipal encontró la forma, muchas veces, hay que decirlo, muchas veces vía pelotazo, muchas veces vía, de cualquier manera, pero también se conjuga con que los equipos adversarios verdaderamente han dejado muchísimo que desear. Y ojalá que, al bien del fútbol de Guatemala, no suceda lo que mencionaba o lo que insinuaba Luis del lado municipal, pues que sigan jugando a lo que les sale. Obviamente, si les está funcionando, sigan adelante. Pero los demás equipos no deben llegar a ningún partido, a ningún partido. Deben llegar sintiéndose vencidos, sintiéndose perdedores, sino que deben luchar. Y aunque el resultado les sea adverso, deben seguir batallando para hacerlo, por lo menos. Si no que sea una victoria o un empate, por lo menos que no sea una catástrofe, para que puedan regresar a su casa con la cara levantada. Marcadores decorosos, pide el doctor. Con esto cerramos el primer... Podés perder por goleadas, si el equipo contrario fue demasiado. 8-0. Pero que vos batallés, que se mide que te estás fajando, que te mide que te duele cada gol que estás recibiendo. Yo vi a algún jugador, no voy a mencionar quién. Yo vi a un jugador que tras una goleada recibida por su equipo estaba llorando. En la cancha, llorando. Eso es profesionalismo. Eso es... Respeto. Uno batalló y no pudo, pero batalló. Pero si cuando el partido termina, porque yo lo vi, el técnico del equipo contrario va a felicitar a Roca, por favor. Sí, es un asunto. Y en los últimos tiempos se ha visto más, sobre todo en el fútbol de Guatemala. Creo que ya no hay esa ambición y ese amor propio, creo yo. Por ahí va la cuestión. Imagínate, Luis, cortito. Y yo soy partidario de que los procesos deben concluir. Es decir, que un técnico empieza un torneo y debe terminar la temporada, si es necesario. Pero Hernán Darío Gómez decía, son resultados sacatécnicos. Son resultados sacatécnicos. Y hoy en día en el fútbol de Guatemala, estamos teniendo resultados tenísticos, constantemente 6-0, 6-1. Entonces, yo creo que se debe tener respeto también a los aficionados. Respeto. Este es fútbol profesional. Profesional. Ojo, en otras latitudes, ya deben de pensar de que Ramiro Roca es el nuevo 9 que necesita la selección de Argentina. Pero en realidad, y sin restarle méritos, las defensas han dado más facilidades que tiene el electrodomésticos, más ahora que estamos en época navideña. Ya que mencionaste al Bolío, para terminar, el Bolío Gómez, en un partido en el estadio Mateo Flores, así se llamaba, y para muchos así se sigue llamando, hubo un partido en el que terminaron un montón a un poquito. Y el equipo que metió un montón, había un jugador que se despachó como con 3 o 4 goles. Y decía el Bolío Gómez, es increíble que un jugador anote 3 o 4 goles y salga de la cancha sin ni un rasguño. Es decir, que ni un defensor le hace hacer sentir su presencia. Y eso no yo. No digo que fútbol violento, pero por lo menos que se haga sentir. Y eso lo dijo el Bolío. Jugadores que metían 3 o 4 goles en un partido, y salían sin ni un rasguño. Eso lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora. Jugadores que meten 3 o 4 goles en un partido, y salen felices. No hay que ponerle hielo en ningún lado. Claro que sí. Con esto cerramos el primer bloque de Guate Fútbol Live. Regresamos y estamos para hablar del segundo bloque, y otro de los temas que ha sido, de alguna manera, dolor de cabeza para los equipos y para la Liga Nacional, es la famosa recalendarización. Y es que la Liga con CACAF y la última fecha FIFA, pues, trastornaron el calendario, lo que se agravó con el caso de positivos en el equipo de San Arate. Así que entramos de una vez. Jonathan, comenzando con el propio San Arate, ¿cómo le afecta a un equipo que sale de una enfermedad de una vez a tener que jugar? Yo pienso que sí le va a afectar bastante al deportivo San Arate. No sabemos con certeza cómo pasaron esta cuarentena los jugadores, por lo menos los que dieron negativo. No sabemos qué tan fuerte les haya pegado los síntomas. Posteriormente a eso, van a regresar a los entrenos, van a tener pocos días de preparación. Van a tener también encuentros cada tres o cuatro días. Prácticamente será un calendario bastante apretado para el Deportivo San Arate. Además, entre esos cuatro juegos, tendrá un largo viaje hacia Quetzaltenango de seis, siete horas por ahí, por lo que será muy difícil para el equipo de la Máquina Celeste que pueda poder disputar estos encuentros, por lo menos bien, ya que seguramente muchos estarán fuera de ritmo, el equipo estará también sin muchas opciones, ¿verdad?, por lo menos, pero ojalá que todo le pueda salir bien al equipo Celeste en estos cuatro partidos. Claro. Serán cuatro partidos en once días, y hay que tomar nota que quizás los resultados no incidan mucho en el torneo presente, pero a San Arate le puede salir caro en el tema del descenso. Así es que, por más que estén sufriendo la enfermedad y que estén convalescientes y demás, San Arate debe buscar sumar a algunos puntos, porque si no la factura puede venir en el clausura. Yo estaba platicando con uno de los jugadores y recientemente lo hacía para ver cómo se encontraba, y ellos me comentaba, bueno, por lo menos este jugador me comentaba que él y varios de sus compañeros sí se mantienen con esa ambición, con ese deseo de poder sacar los puntos, y bueno, ahorita como lo mencionaba el doctor, ¿verdad?, dice que pueden tener problemas en el descenso si en algún dado caso no llegan a sacar los tres puntos, pero por lo menos veo que hay una buena actitud de parte de los jugadores de querer sacar adelante estos cuatro juegos. Físicamente sí les va a afectar, sin duda. Por supuesto, no es lo mismo estar entrenando constantemente, y más allá del tema futbolístico, ¿verdad?, que creo que va a ser la parte más importante en cuanto a tiempo y distancia, que es un factor importante dentro de la cancha. Javier, el fin de semana se jugará la fecha 15, pero la 16 será hasta el 20 de diciembre. ¿Cuánto perjudicará esto a los equipos? Para mal o para bien les va a perjudicar, pero sin duda alguna el ritmo futbolístico se verá mermado. No será lo mismo que tengan pequeños fogueos contra equipos de divisiones inferiores o contra sus fuerzas básicas. Entonces los equipos se verán afectados por la falta de ritmo futbolístico, aunque cabe mencionar que ya es la etapa final del campeonato. Entonces a los equipos que van a quedar fuera les va a servir como una mini pretemporada. Los equipos que van a clasificar serán los que tendrán que demostrar de que están hechos. Probablemente, y sería lo más lógico, se van a enfocar en lo físico, van a hacer el trabajo que tal vez no hicieron, tuvieron tiempo de hacer en la pretemporada, aunque también van a tener que dosificar energías, porque si siguen hasta las instancias finales, y hay que ver el margen de descanso que habrá entre el final del torneo de apertura y el inicio del clausura 21-21, entonces no pueden darse el lujo de gastar energías de más. Pero sin duda se verán afectados, como se han visto afectados la mayoría de los equipos en estas jornadas anteriores, donde han habido lesionados, donde han habido contagiados, y esperemos que no haya más y contratiempos como estos, y que provoquen un atraso del campeonato. Yo entiendo bien lo que dice Javier, pero recordemos que antes se jugaba una clasificación a semifinal, y entonces el primero y segundo quedaban parados una semana. Y es lo que va a suceder ahora, es una semana la que van a parar, solo es un domingo el que no se juega. Es decir, la jornada 15 se juega este fin de semana, y dentro de 15 días es la jornada 16. O sea, es una semana la que van a parar. O es como que fuera una fecha FIFA, que va a jugar la selección y los equipos pararon. Bueno, yo entiendo perfectamente que el ritmo de competencia es ideal, seguir jugando y jugando y jugando y jugando y no detenernos nunca. Pero abrir el paraguas, porque ya lo he oído en algunos equipos, abrir el paraguas porque una semana no van a jugar, no, no es una tragedia. Solo es una semanita, y la pueden aprovechar perfectamente para mantener al equipo bien en lo físico, tomando en consideración que despuésito de la jornada 20, comienza ya la fase final. Luis, siempre hubo cierto desorden en los calendarios de la Liga Nacional, eso no lo podemos negar, pero esta vez realmente sí ha sido muy complicado y totalmente diferente a lo que fue en otros torneos. El fútbol es dinámica de lo impensable y esta situación de la pandemia muchísimo más. Han sido factores externos totalmente ajenos al fútbol los que han trastocado la planificación. A eso hay que sumarle la participación de la selección de Guatemala en las fechas FIFA, que a mí me parece muy bien aprovechado. Yo, por el contrario de Javier, yo lo veo muy positivo porque siempre he sido crítico que el campeonato de apertura y del clausura son naturalmente parte de una misma temporada. Por lo tal, no tienen que tener tanto tiempo los equipos en darse el lujo de hacer reacondicionamiento físico. Si una pretemporada se hace para todo el año futbolístico, no para estar realizando cambios de jugadores, de entrenadores, no. Se hace pensando profesionalmente. Entonces, a mí me parece hasta bien, y lo digo dadas las circunstancias, me parece hasta bien que la apertura vaya a terminar a mediados de enero y el clausura vaya a iniciar a finales del primer mes del próximo año. Creo que esto sirve para que los equipos también mantengan ese riendo de competencia, los dirigentes no tengan el tiempo correspondiente para hacer cambios a granel, y el fútbol de Guatemala realmente gane en competencia, porque acá pasa que los jugadores técnicos y equipos en general necesitan tres meses para adecuarse, para adaptarse, y en el sexto mes ya van a jugar a otro equipo. Entonces esperamos ver, al menos yo, un mejor campeonato de clausura. Ojalá así sea. Doctor, sé que este tema y esta pregunta le va a agradar y le gusta mucho, porque es un tema que conoce perfectamente y que tiene muchos años tratando de promover algunos cambios en ese tema. ¿Cómo prevenir que haya que estar haciendo tantos cambios en el calendario a cada rato, doctor? Ya te contesto. En el enunciado, cuando comenzabas el segmento, hablaste de la liga con CACAF, y es importante nada más mencionar, de manera de información, que el poderoso Arcaí de Haití derrotó en penales al Forge de Canadá y lo dejó fuera, y jugará semifinales. Y está ya clasificado el equipo haitiano para la liga de campeones de CACAF. Le va a tocar jugar contra el Zapriza de Costa Rica, que venció al Maratón de Honduras en Tegucigalpa, 0-2. Pregúntenme, ¿quién anotó? Bueno, rápido. Los dos goles del Zapriza fueron de Johan Venegas. Solo para variar, solo para variar. Los seis goles del Zapriza en el torneo los ha anotado el mismo muchacho. Los seis goles. Este es el máximo goleador histórico del torneo. Lo levantó municipal. Sí, ahí la anotó cuatro, nada más. No, pero lo levantó. Hasta en confianza. La liga deportiva alajuelense sufrió porque llamarle dos a uno al Real Estelarí de Nicaragua, de verdad que para los manudos fue un resultado casi de vergüenza, porque se esperaba un marcador más holgado. Y el rival de la liga va a ser el Olimpia de Honduras, que dejó en el camino al Motagua. Así es que, aunque Zapriza contra el equipo haitiano es muy desbalanceado y Zapriza tiene que estar en la final, la otra semifinal entre alajuelense y Olimpia va a estar sumamente interesante. Me preguntaste qué hacer para que no esté cambiando carácter el calendario. Es muy sencillo. Es inadmisible que se programen partidos cuando es fecha FIFA. Pero también es inaceptable que la selección juegue cuando no es fecha FIFA. Eso es todo. Simplemente nos ordenamos de esa manera, hacemos un calendario, hay fecha FIFA, no se programan partidos de ningún equipo. Nada de que si tengo dos, que si tengo tres, que si tengo cuatro, que lo paso para acá, que lo adelanto. No, 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 ningún equipo. Cuando juega la selección, no juegan los equipos. Pero cuando no es fecha FIFA, tampoco juega la selección. De esa manera, no tendríamos problema. Y como hemos advertido, poner los horarios de los partidos un par de semanas antes de cada juego para que se pueda adaptar en base a la importancia del partido, en base a alguna situación especial. porque hay equipos, hay que reconocerlo, le tocaría jugar domingo, pero el sábado es el mero día de la feria y quieren tener el partido. Bueno, se programa, pero dos semanas antes. No lo programemos con tanto tiempo de antelación porque muchas veces no sabemos qué va a suceder. Así es que yo no lo veo complicado. Simplemente, y repito, fecha FIFA, no juega ningún equipo. Y cuando no es fecha FIFA, no juega la selección. Ah, de que me salió ese partidito por aquí. No, 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 no. Si no es fecha FIFA, no se juega y punto. Así es. Es bastante sencilla la ecuación y ojalá quienes toman las decisiones lo hagan valer y quieran las cosas como se ve. Creo que no se les está pidiendo mayor cosa. Así que con esto cerramos el segundo segmento de Guatefútbol Line. Estamos de regreso y seguimos hablando del fútbol nacional de la jornada 15 del torneo de apertura 2020. Y es que entre sábado y domingo se jugarán cinco de los seis partidos de la jornada 15, mientras que Xela y San Arate jugarán hasta el 16 de diciembre. Así que empiezo con Javier. ¿Será Santa Lucía Cozumalhuapa otra víctima de Municipal? En el papel tendría que ser otra víctima de Municipal. Municipal como equipo grande debe ir a buscar ganar y golear y gustar. Peor que más que se enfrenta a uno de los coleros de la tabla. Pero como siempre lo hemos dicho en Guatefútbol TV, los rojos son un equipo impredecible cuando juegan a condición de visita. Y sus planteamientos a veces le juegan en contra como le pasó en el Clásico y contra Chuapas, que son los otros dos partidos a domicilio que ha perdido. Pero en todo lo contrario no tendría que tener problemas. Además, como ya lo dije, Santa Lucía es uno de los coleros de la tabla. Es un equipo bastante irregular que nunca se encontró. Lo digo se encontró porque no ha terminado el campeonato, pero prácticamente ya no lo veo en la fase final del campeonato. Y no creo que le vaya a hacer resistencia a los rojos. Claro. Lucho, Antigua contra Cobán y Comunicaciones Guastatoya parece, son, se antojan los platillos, más importantes de la jornada. ¿Lo crees así? Sí, pero antes de eso te voy a, voy a polemizar un poco con Javier, porque a mí realmente y de verdad lo digo porque el fútbol es de números también, me encantaría ver a un municipal arrasar a Santa Lucía. Hombre, es el líder, es el súper líder del fútbol de Guatemala. El que tiene el goleador, el portero menos vencido. O sea, nosotros, antes de analizar cualquier otro partido, yo esperaría ver a un municipal dar un espectáculo en el estadio municipal de Santa Lucía, pasarle por arriba al equipo luciano y hacer valer sus condiciones. Eso es lo que yo, realmente, a mí, me llamaría la atención para decir yo, ah, bueno, municipal es serio, favorito, a retener la corona. Pero no creo que eso vaya a pasar, así que, así que nos tenemos que conformar para ver que Comunicaciones haga un buen partido. Me parece que Comunicaciones ha tenido o tiene más, debería tener más puntos de los que actualmente tiene y, pues, ahí empieza a uno a rascar o a ver dónde pueda encontrar un buen partido para la jornada número 14, para la jornada número 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional y, claro, Antigua contra Cobán es un equipo, dos equipos que están bien, bien, bien conformados, pero reitero, por el momento y sin hacer a un lado tu pregunta y polemizando con Javier, yo creo que Municipal y Santa Lucía debería ser el partido de la jornada más hay que Santa Lucía esté pasando mal, Municipal tiene que hacerlo suyo porque es el líder y uno siempre. Te preguntamos en la Liga Española ¿a quién quieres ver? Al líder, quiero ver al líder, ¿cómo va? No importa que juegue contra Leibar, creo que acá tiene que ganar Municipal y tiene que ser para mí el partido de la jornada. Doctor, Iztapa, Chuapa y Malacateco, Zacachispas ¿está la mesa servida para los equipos locales en esos duelos? Yo creo que sí, creo que tanto Iztapa que será local contra Chuapa y Malacateco que será local contra Zacachispas deben ganar. La pregunta es por cuántos goles. Sí, seguramente esperar a ver cómo se da ese tema. Jonathan, matemáticamente están clasificados Municipal, Comunicaciones y Cobán. ¿A quiénes ves también con el boleto en la mano y aunque les faltan algunos puntos para estar seguros, digamos que son candidatos para estar entre los ocho? Bueno, pues aquí viendo la tabla de posiciones por medio de la aplicación de Guatefútbol es muy buena por cierto, pues aquí puedo ver por ejemplo Malacateco para mí es uno de los equipos que puede asegurar su boleto para esta jornada. Como bien lo decían va a recibir a Zacachispas y yo creo que no tendrían ningún problema por lo menos para ganar y sumar nuevamente de a tres y ahí nos vamos por ejemplo Iztapa y Antigua los dos equipos tienen diecinueve puntos en la tabla de posiciones los dos equipos son locales entonces yo creo que tampoco deberían de tener problemas y por lo que yo considero que deberían también de amarrar su boleto Xelajú también es local entonces es otro equipo que por ahí puede amarrar su clasificación y el único que yo veo que no está tan clara su clasificación es Guastatoya y todo dependerá de cómo juegue o el resultado que pueda sacar contra comunicaciones este fin de semana entonces para mí Malacateco Iztapa Antigua y Xelajú son los equipos que tendrían ya su boleto ok esa es la opinión de Jonathan no sé si lo consultó con la famosa bola de cristal ahí para para saber si están en las predicciones únicamente en la app yo coincido en gran medida con lo que dice Jonathan sin embargo el tema de Guastatoya tiene 16 puntos y está con 3 de ventaja sobre Santa Lucía con 3 de ventaja sobre Achuapa con 4 de ventaja sobre Zacachispas y con 5 de ventaja contra San Arate yo creo que es poco probable que al equipo de Guastatoya se le escape la clasificación sobre todo porque si bien es cierto este fin de semana juega de visita contra los cremas y es un partido que se le puede considerar como un juego complicado no obstante que Guastatoya por tradición se le ha plantado bien a los cremas habrá que ver qué sucede ahora con el señor Olivera en el banquillo del pecho amarillo pero el equipo de Guastatoya cierra de local y aunque no le ha ido bien de local en un partido en el que te vas a jugar la vida y le toca derribar a Iztapá probablemente ahí saque algún punto que necesite todavía para clasificarse así es que de hecho yo creo que los primeros 8 de la tabla actual son los 8 que van a disputar el título absolutamente de acuerdo y yo le agrego algo más el fútbol al final equilibra no solamente porque lo ha dicho Bielsa Santa Lucía Achoapa Zacachispas y San Arate no solamente por haber recién ascendido Zacachispas y Achoapa Santa Lucía y San Arate hace ratos que no vienen haciendo bien las cosas dentro y fuera de la cancha casi rozando lo semiprofesional y al final se ve reflejado hay que considerar que en el torneo anterior de haber continuado probablemente le habrían dado alcance a Santa Lucía y habría descendido quizás estaría jugando actualmente Siquinalá o Misco pero el que se habría ido Santa Lucía porque estaban ya a muy poquito de alcanzar claro que sí pues con esto vamos a cerrar desafortunadamente perdón desafortunadamente le dimos vuelta a la página un torneo nuevo y demás y Santa Lucía siguió unas mismas ese es el problema que siguió unas mismas las mismas las mismas decisiones las mismas decisiones si nosotros acá en los Water Football Live de otras emisiones lo hemos dicho son los equipos que más han cambiado de milagro Santa Lucía no ha dado de baja a su entrenador de verdad de milagro pero los equipos que están en la parte baja son los que más cambios realizan y ojo no sabemos si estuvieran mejor si hubieran mantenido a los entrenadores pero no solamente han sacado técnicos también han sacado jugadores claro toda esa inestabilidad es imposible es imposible claro toda esa inestabilidad pues al final termina por por dar al traste y los resultados saltan a la vista antes de despedirnos muchachos vamos a agradecer y obviamente pues invitar para que sigan con nosotros con Water Football Live a la gente de TV Globo que nos retransmite en internet y también por la red de Aplica para Quetzaltenango en el canal 18 y también para quienes nos ven a través de Maxi Cable Mayacable para todo el departamento de Petén y también para Gualan Zacapa así que pues la bienvenida un abrazo fuerte y acá estamos con mucho gusto para poder compartir con ustedes también y hablar del fútbol guatemalteco así que iniciamos la despedida gracias Luis por acompañarnos con el gusto de siempre y con la alegría de siempre es un verdadero placer compartir con ustedes y hablar de esto que tanto nos apasiona el fútbol de Guatemala la despedida Jonathan Tamayac no pues muchas gracias por haber permitido estar aquí nuevamente en una transmisión de Waterfútbol TV y pues desde ya buen fin de semana para todos saludos y gracias por acompañarnos Javier gracias compañeros gracias seguidores los esperamos en nuestra próxima transmisión doctor Carlos Moraes gracias por estar con nosotros gracias a vos Luis y a todo el equipo también a ustedes amigos muchísimas gracias por habernos acompañado en cualquier parte de Guatemala o del mundo y enviamos ahora un especial saludo a quienes nos ven en Quetzaltenango y en Zacapa y a usted si es un operador de cable tiene un canal en donde quisiera transmitir estas emisiones de Waterfútbol Live pues basta con que nos envíe un correo electrónico entra a nuestra página waterfútbol.com y encontrarle el contacto y con mucho gusto estaremos dándole las facilidades para que usted también nos pueda retransmitir en cualquier parte del país así que está la invitación ahí para que juntos sigamos haciendo crecer esta gran familia los invitamos para que este fin de semana pues estén en nuestra aplicación minuto a minuto también lo que sucede en la primera división y por supuesto también toda la información del fútbol guatemalteco a través del www.waterfútbol.com y todas sus plataformas lo invitamos para que nos acompañe el próximo viernes a través del fútbol guatemalteco y todas